Y arriba los corridos tombados viejos Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando y relajando, la fiesta no va a parar Los primblanos piste, la fleja no se me agüita, la fonta se la hace pina Por la cota que es medicina No se me agüite, mejor me beso, me licué, me licué, me llame de adirar ¿Por qué no? Por eso que no me llame, por eso que no me llame Por eso que ya no soy su papá Porque que no es que para que te vene, es antes Los Versace 3, 9, 10 La vez que mande a regar en el cuello Tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Saben que las puedo Los agos en el pecho son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo y los que sueltos en el suelo Y arriba la mar que me pedía es con él Por lo Natanael Cano, ¿eh? ¡Hoo! 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 Por una barata hacia el cielo y los que sueltos en el suelo Y el secreto para su compa Nata y Marque B. Peñones Una Marque B. Peñones y un saludo para mi compa Nata, un aplauso